Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya, quiero usar tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará ¿Quién dijo que no habrían tormentas que te golpearan? ¿Quién dijo que no habrían amigos que traicionaran? ¿Quién dijo que no habría momentos de dificultad? ¿Dónde tú piensas que tu mundo se derrumbará? ¿Quién no ha llorado alguna vez sintiéndose impotente? ¿Por qué es tan grande la barrera que tienes enfrente? ¿Escuchas voces de fracaso hablando a tu mente? Y repitiéndote constantemente Que nunca lo lograrás No te podrás levantar Que no hay razón de luchar Que debes volver atrás Y te duele el corazón Se te nubla la razón Se te escapa la pasión Y hasta pierdes la visión Hoy no es tiempo de rendirse ni volver atrás Todo en la vida pasa y no hay que desmayar Tu lugar está en lo alto, vuelve a comenzar Dios te da en este momento la oportunidad Apóyate en mí Seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya Quiero usar tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará Recuerda bien, sabes que la noche más oscura es Justo en el momento antes de empezar a amanecer Todo acabará y la luz alumbrará Y tu cara brillará, mostrará felicidad Se rompen las cadenas, se van todas tus penas Comienzas vida nueva, tu fe se regenera Llega alegría a tu corazón Porque la tormenta ya terminó Ahora descansa, canta, sonríe a la vida Disfruta el regalo que te han dado desde arriba Lo mejor está por llegar Si tú lo crees lo recibirás En el camino encontrarás todo lo que has perdido Lo que te han quitado, lo que nunca has recibido Abrigo en el río, amor de padre a hijo Abrazo de un amigo que estará contigo Voyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya, quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará Oh, 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 oh La tormenta terminará Apóyate en mí Cerré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya Quiero ser tu pañuelo cuando sientas sola Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te enterará Apóyate en mí Cerré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya Quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te enterará Gracias por ver el video Gracias por ver el video